Dibujar, pintar, cantar, bailar, dramatizar, escuchar cuentos y jugar son prácticas habituales en las escuelas infantiles y que deben trascender al hogar. El arte ha sido el medio por el cual hemos encontrado conexiones con nosotros mismos, con la sociedad que nos rodea y con la cultura a la que pertenecemos. El arte nos permite integrar las experiencias de vida con lo que sucede en el entorno educativo y en otros espacios en los que viven las niñas y los niños. De esta forma el arte cumple un papel muy importante en la educación de nuestros hijos e hijas, en la construcción de su identidad y su desarrollo integral, potenciando su capacidad de asombro, creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido crítico. Dentro del hogar debemos procurar la creación de obras artísticas que fortalezcan el vínculo familiar, que estimulen la recursividad de todos los integrantes, que generen espacios de esparcimiento dentro de la casa y tiempo de calidad con los padres. Soy saludable cuando promuevo el arte en la educación de mis hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!